Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tiembla Pachuca, Almada le abre las puertas a este inesperado club y ya se ilusionaron. El técnico uruguayo Guillermo Almada se ha convertido en uno de los estrategas de la Liga MX más cotizados del mercado, pues su nombre, incluso de acuerdo con tu DN, estuvo sonando para la selección mexicana previo a la llegada de Javier Aguirre. Sin embargo, los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol apostaron mejor por el ex Mallorca. Guillermo se quedó en Pachuca donde ya consiguió obtener dos títulos y el primero y más importante de Liga MX en el año 2022, pero también este mismo año el de Liga de Campeones de la CONCACAF, el cual lo obtuvieron al ganarle la final al Columbus Crew y previamente dejar en el camino a las Águilas de la América. Sin embargo, Almada parece no olvidarse del club que le abrió las puertas en México, ya que este pasado 10 de octubre en el programa de Radio El Cuartel dejó en claro que le gustaría y estaría dispuesto a regresar a Santos Laguna, equipo que sin duda alguna está inmerso en una crisis deportiva y de resultados. El Cherrúa confesó que siempre estará eternamente agradecido con la institución, así como los directivos y por lo tanto está totalmente dispuesto a ayudar al equipo lagunero, el cual en estos momentos comanda Ignacio Ambriz quien los tiene marchando en la última posición de la tabla. Si volvería a Santos, estoy eternamente agradecido con el club, con la institución, dijo el técnico en dicha entrevista de radio. Por otro lado, Felipe Valoy raja contra el presente del club Santos en la Liga MX. El equipo de Santos Laguna vive una verdadera crisis deportiva en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, al sumar dos victorias en 11 partidos disputados, siendo el sotanero de la clasificación en el fútbol mexicano. Ante lo acontecido en el último juego ante los Bravos de Ciudad Juárez, previo a la pausa por la fecha FIFA, el exfutbolista Felipe Valoy no se olvidó de su pasado con los guerreros y mostró su indignación hacia la directiva del club. En las redes sociales, la ex figura de los rayados de Monterrey comentó una publicación realizada por Santos Laguna sobre el oscuro presente que vive el equipo en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. La respuesta de Felipe ante la crisis del club Santos y el primer equipo, ¿dónde está? La gente de Torreón no se merece eso, escribió. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará abandonar el fondo de la clasificación en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a las Águilas de la América. Por último, ¿cuándo vuelve a jugar el Santos Laguna? Santos Laguna se encuentra en un periodo de pausa debido a la fecha FIFA de octubre, un respiro que llega en un momento crucial de la temporada para los guerreros. Bajo la dirección de Nacho Ambriz, el equipo ha mostrado altibajos en su rendimiento, por lo que este receso representa una oportunidad importante para corregir el rumbo y preparar con detalle el regreso a la competición en la Liga MX. Durante esta pausa, el equipo albiverde ha continuado entrenando intensamente en las instalaciones del territorio Santos Modelo, buscando afinar aspectos clave como la solidez defensiva y la efectividad en el ataque, dos áreas que han sido señaladas por la afición y la crítica en lo que va del torneo. La estabilidad en el arco sigue siendo una fortaleza con Carlos Acevedo como líder dentro del campo, aportando seguridad y confianza desde la portería. A pesar de algunos momentos complicados a lo largo del torneo, Acevedo ha demostrado ser uno de los jugadores más consistentes del equipo, lo que permite a Santos construir su juego desde una base sólida en la última línea. Santos Laguna tiene un reto importante por delante cuando regrese a la actividad, ya que su próximo partido será ante el América, uno de los clubes más poderosos del fútbol mexicano. Este enfrentamiento, que se disputará el próximo sábado 19 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, será clave para las aspiraciones de Santos en el torneo, y representa una oportunidad para el equipo de Nacho Ambrís demostrar el trabajo realizado durante la pausa. El enfrentamiento contra el América no será sencillo, pero Santos ha demostrado en el pasado que puede competir de tú a tú contra los equipos más grandes del país. Aunque el equipo de Cuapa es el actual bicampeón, los guerreros buscarán sacar provecho de los ajustes realizados durante la pausa, y con un planteamiento táctico sólido podrían sorprender a los de la capital. Seguro. 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 Gracias.